El Instituto Municipal de las Mujeres, la Dirección de Desarrollo Económico, el noveno taller de mujeres emprendedoras. Este taller se implementó a fin de dar la oportunidad a mujeres emprendedoras que comienzan con su primera empresa para darles los conocimientos, los vínculos para que puedan continuar en sus proyectos de negocios. Ha sido un proyecto muy exitoso, también es así que vamos a iniciar el próximo curso el 14 de mayo para las mujeres que estén interesadas en adquirir los conocimientos que permitan a su proyecto emprendedor tener mayor viabilidad económica, generar los vínculos que necesita su empresa para poder acceder a créditos, para poder acceder a proveedores, para poder acceder a clientes que el Instituto Municipal de las Mujeres y que la Dirección de Provoción Económica están ofertando. Creemos que este es un buen instrumento para que las mujeres emprendedoras puedan hacer crecer sus empresas y así incentivar el desarrollo económico de la ciudad. Esto sería lo que yo quisiera comunicar.